Una propuesta que yo hace un tiempo que la vengo, la vengo así como masticando, digo yo, y bueno, la pude concretar, y es para los chicos, ¿no es cierto? Es otra de estas propuestas para regalar, así como hacemos las cajitas de cosas dulces, las cajitas felices para los cumpleaños en cuarentena, bueno, se me ocurrió también esas cajitas con masitas para decorar, un kit para decorar galletas para los niños, y la verdad que gustó mucho la propuesta, tengo muy buenas repercusiones y bueno, estoy muy contenta. Exacto, ¿y qué contiene esa cajita? La cajita contiene masitas, galletas, galletas de vainilla con formas de diferentes animalitos, florcitas, vestiditos, camisetas, las diferencias en nenas y varones, las que hice, ¿no es cierto? Pero también está la posibilidad por ahí de hacer una cajita mixta para regalarle a un par de hermanitos, por ahí, entonces podemos mezclar, eso lo vemos con, para quien es el regalo, ¿no es cierto? Las que hago para las nenas, le pongo vestiditos, florcitas, mariposas, corazones, esas, así van las masitas, más dos manguitas de glacé de diferentes colores, listos para usar, solamente es cortar la puntita y ya está listo, y unas bolsitas con diferentes confites, de distintos colores, distintas formitas, corazones, estrellitas, florcitas, las granitas de colores, y para los varoncitos, tenemos masitas en formas de escudo, de camisetas, de equipos, que después, bueno, ponemos las granitas de diferentes colores para que lo puedan identificar con el equipo que les gusta a cada uno, ¿no es cierto? Entonces, el pantaloncito, la camiseta, el escudo, autitos, también hay estrellitas, quema la cabeza de Mickey, son diferentes, nos vamos viendo también de acuerdo a la edad del niño que se le va a regalar la cajita, ¿no es cierto? Una buena posibilidad para entretener a los chicos que no estaría menor hoy por hoy cuando tienen que quedarse todos en casa, de poder, bueno, absorber la atención por un rato en esto que, bueno, a todos los chicos les gusta cocinar, Vivi. Claro, es entretenido para el niño y es fácil para el adulto, porque ya tiene todo hecho, vienen las masitas, las galletas, en distintas bolsitas, así como para, porque por ejemplo, no es que hay que hacerlas todas juntas, sino que por ahí pueden hacer alguna, una tarde, el día siguiente hacen otra, pero es práctico porque la ceja está hecha, es solamente cortar la puntita de la manga, los chicos se arreglan ellos como para, hay unas instrucciones dentro de la cajita, ¿no es cierto?, de cómo usar la manga, y los chicos se arreglan porque si no les salió con el trazo, lo arreglan con el dedo, ponen una cucharita, después le ponen las granitas, ellas no tienen problema porque lo importante es que el chico lo pueda hacer, que deje volar su creatividad y que se arregle con lo que tiene, ¿no es cierto?, no es que quede la masita perfecta, sino que cada uno le pone su toque personal. Exacto, jugando. Jugando, es un juego, es un juego, y para el adulto es fácil porque ya tiene todo hecho, no necesita, incluso no le van a hacer grandes pastices, dice que por ahí, entonces es muy fácil, es muy fácil. Y de qué manera los papás, los abuelos, quienes están a cargo de los niños ahora pueden acceder a esa cajita para jugar, hacer decoradores, reposteros, ¿de qué manera lo pueden hacer? Por encargue, porque me manejo con encargue por una cuestión de que, por el la C, que es algo perecedero, así que va a estar hecho ahí antes de entregar, y me lo encargan y me dicen para quién es, y bueno, y vamos poniendo las masitas más o menos acorde a lo que a niña le gusta, y bueno, después si quieren yo se los llevo, lo vienen a buscar, y eso nos manejamos como, de acuerdo a las necesidades de cada uno, si es regalo, por ahí, qué sé yo, algún abuelo, algún tío que quiere llevar de regalo a hacerse presente con un regalito con el sobrino, con el nieto, yo se lo puedo llevar, y si no, los vienen a buscar, no hay problema. Y otra propuesta con esto es que después los chicos suban a las historias de caserita, me arroben en las historias, para ver cómo quedaron las masitas que estuvieron decorando. Entonces ellos, bueno, se van a ver en las historias, y Marisa en su programa también las va a pasar, así que van a poder ver el resultado de lo que hicieron. Bien, una propuesta muy creativa, Vivi. Muy creativa, y así me extraño tanto a los cocineritos, este año no lo pudimos hacer, y ya, qué sé yo, es como, ya los estoy extrañando. Gracias.